Miembros del Consejo Gestor Barrián La Yagüita del sector Los Jardines del Norte en esta capital pidieron al alcalde David Collado solucionar varios problemas que afectan a esta comunidad. Los comunitarios expresaron que desde hace dos años esperan la reparación de aceras, limpieza de inbornales y recursos económicos para la adquisición de un local propio y establecer formalmente un centro comunitario. En una asamblea del presupuesto participativo, ahora nos están negando un millón de pesos que nos aprobaron para la compra de un local para este centro comunal que es este alquilado y queremos comprar un local para tener un centro propio donde nuestra comunidad pueda hacer estos mismos cursos, talleres, charlas, reuniones de la comunidad. que debiera el alcalde mejor agradecer a los comunitarios que estén enfocados en tener puentes, cómo tener oportunidades para los municipios de cada sector. Además denuncian los procesos para escogencia de las directivas de junta de vecinos que se realizan de manera irregular. ¡Ay, Dios mío!